Hoy esto parece un poco incesto porque estoy en la Academia de la Fotografía Creativa de mi viejo amigo conocido desde hace casi se puede decir que 50 años, por lo menos desde los años 60, Mario Ponce de León. La Academia de Fotografía, Mario Ponce de León, donde él con sus asistentes está pasando los conocimientos y el afecto por la fotografía a las próximas generaciones. Estoy con el maestro Danilo Ceballos, que es uno de los profesores. Danilo, bienvenido al programa. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿qué enseñan acá? Ok, acá damos cursos de fotografía en, digamos, varios niveles. El manejo de cámara técnico y también el manejo del lenguaje de la fotografía, que es el legado, digamos, de Mario, que se ha preocupado toda la vida en enseñar cómo comunicarnos a través de la fotografía. Sí. ¿Y tiene muchos alumnos? Sí, manejamos realmente grupos, grupos de 10 personas. Sí, yo en estos días estuve en Bogotá, que yo veo que últimamente hay un enorme interés, ha crecido muchísimo el interés por la fotografía. No sé si será por los teléfonos que vienen con cámara. Es posible, ya todos tienen acceso a la cámara, claro. Eso es increíble que, y bueno, varios niveles, grupos de 10. De 10 en total son activos 60 personas. Sí, tengo entendido inclusive que uno de los camarógrafos de este programa, pues ahora está también de alumno para fotografía fija, acá, ¿no es cierto? Entonces, Arturo López. Entonces, usted también, pues, hace exposiciones de fotografía creativa. Claro, acá trabajamos profesores y también como fotógrafos, que no sería como lógico. Pero ahora todo digital. Sí, claro, sí. Claro, ya la parte de cuarto oscuro ya realmente es algo como más nostálgico. Sí, exacto. Hay una pequeña minoría que sigue todavía con eso, pero yo, por ejemplo, hace muchos años hago la... Hace muchos años no, pero, pues, pongo que hace 10 años que no he vuelto a tomar fotografías usando película. Y aun cuando hay personas que le tienen nostalgia al cuarto oscuro tradicional, la verdad es que yo considero que el control que uno tiene del resultado final con la cámara digital y la posibilidad de la postproducción, claro, de la postproducción para bien y para mal. Sí, claro. Porque uno puede usar todos los trucos del mundo y se puede abusar de eso. Y realmente, pues, el gran mérito de la fotografía es el hecho de que nosotros queremos creer que la fotografía es la verdad. Entonces, si hacemos demasiada trampa con trucos y efectos, entonces se pierde esa sensación de que la fotografía es... Se comete en algo falso, la verdad. Exacto, sí. Claro, sobre todo el peligro en el periodismo, pues, de alterar las fotos, ¿no es cierto? Así como la telefonía celular cambió el mundo, la fotografía digital también hace que las personas se pueden expresar, que antes no tenían la menor posibilidad económica de poderlo hacer, ¿no es cierto? O sea, sí, se democratizó y se masificó la fotografía. Sin embargo, no se ha masificado el buen uso de los ojos. Eso es lo que se falta realmente. Hay equipos. Hay equipos. Me han dicho ya cámaras malas ya no hay. Pues, inclusive, yo creo que cámaras malas y películas malas nunca hubieron. Lo que sí había eran muchos de los fotógrafos, ¿cierto? Sí, más bien. Sí, porque igual hay más ventajas, de hecho. Claro. Ya, ahora con los archivos digitales es más fácil trabajar. Más, sí. Ustedes también tienen, me imagino, sitio web. Sí, claro. Tenemos página, Facebook, Twitter. Claro, porque ya que hay tanto interés por la fotografía y nosotros cubrimos o pretendemos cubrir una zona que va prácticamente de la frontera con el Ecuador hasta el Chocó, pasando por el Valle del Cauca. Esto no es telecali, ¿no es cierto? Entonces, importantísimo tener en cuenta los datos que aparecen porque yo estoy seguro que Mario y sus asistentes también felices de ir también a dar cursos en Popayán, en todas las partes. Con tal de que haya un grupo de personas, todas esas cosas. Y pues de verdad, yo como fotógrafo vitalicio, porque yo empecé a los 11 años cuando mis padres me dieron un pequeño equipo y yo convertí la cocina de la casa en un cuarto oscuro temporal, ¿no es cierto? Entonces, la fotografía es una enfermedad y una enfermedad de por vida. En todo caso, vea, en esta nota, Daniel, qué pena, pero me vuelvo nostálgico y hablo más que usted en la nota, ¿no? Entonces, más bien usted me entrevista a mí que al revés. En todo caso, bueno, en todo caso, muchas gracias por estar en el programa.